Su prefecto Víctor Salazar Ferrada. Buenos días. A solicitud de la Fiscalía Local Viña del Mar, personal especializado de la Brigada de Homicidios, junto a profesionales del Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso, se constituyeron el día de ayer, en horas de la noche, en dependencia del Hospital Gustavo Frige, lo anterior por el delito de homicidio con arma de fuego de un menor de 15 años, sexo masculino. Al reconocimiento externo policial del cuerpo realizado por médicos criminalistas, se logró observar en región toráxica una lesión compatible con proyectil balístico e intervención de terceras personas. Los hechos se habrían desarrollado el día de ayer, alrededor de las 20 horas, en circunstancias que el menor es trasladado hasta el servicio de urgencias del Hospital Gustavo Frige, donde finalmente llega fallecido. Detectives de esta brigada de homicidios se encuentran realizando diferentes diligencias de orden investigativo, con el objeto de poder establecer la dinámica de los hechos y la responsabilidad que le cabe a él o los autores materiales del delito.